Bailamos cuando quieras, chiquipo Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, se poquita me decía, vente vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena hace poquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena hace poquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a gozar Los Chupetones de Jorge Tosquio Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena hace poquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena hace poquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa Rosa María, vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar